Hola, doctora Rocío Actisdana, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Hola, muy bien. Qué legría verlo. Sí, José, ¿cómo andás? Sí, nos han puesto separados. ¿Cómo pasó Pascuas? Bien, hermoso. ¿Todo bien? Muy lindo. Bueno, ¿qué tema ha traído para hoy? El ciático tengo entendido. Así es, dolores de espalda y dolor de ciático. Bien. ¿Dónde está el ciático? Acá abajo, ¿dónde está? Sí, es un nervio, es uno de los nervios más gruesos del cuerpo. Sí. Sale de la columna y se va hacia la punta del pie. O sea, hasta el talón más o menos llega, le da sensibilidad a toda la pierna. Entonces calculen que para mover semejante parte del cuerpo, para darle sensibilidad en realidad, tiene que ser un nervio grueso. Y cuando se afecta, el dolor es muy fuerte. Ajá, ¿y qué gastas? Si mueve la pierna, el ciático, si me duele mucho, que tengo problemas para caminar, me duele la pierna. ¿Es a nivel hueso o a nivel muscular esto? Es nervioso. O sea, todo lo que sean dolores de espalda, pueden tener que ver con tres estructuras. El músculo, los nervios o el hueso. Y según cuál sea la estructura que está afectada, el dolor va a ser diferente. Cuando se afecta el nervio, que puede ser que es el que le da la sensibilidad, o sea, el nervio es el encargado de que si alguien me toca la pierna, yo siento que me están tocando. Si yo camino, sentir también el suelo. Entonces, el dolor del nervio es un dolor que a veces es difícil de establecer, no es un lugar puntual. El dolor del nervio ciático empieza generalmente en la espalda y se va hasta el piso, se va hasta la punta del talón. Es un dolor que atraviesa como toda la pierna. El dolor muscular tiene que ver más, bueno, ahí tenemos, bien. Se irradia, se irradia significa que es un dolor que se propaga. Se propaga, exactamente. Desde la base de la columna, por detrás de la pierna y llega hasta el talón. Incluso llega hasta los dedos de los pies. ¡Mala mierda! Y los jugadores de fútbol, cada dos por tres deben padecer. ¡Ay, me duele el ciático! Para los que no están en estado, Pato, no sé vos cómo venís con eso. Pero yo conozco, ¿en serio? A ver, ¿qué es esto? Dice el dolor, es el dolor, debilidad, entumecimiento u hormigueo en la pierna causada por la lesión o presión sobre el nervio ciático. Y como el nervio es el que da sensibilidad, a veces no es solamente dolor, sino que puede haber otras sensaciones. Entumecimiento, o sea, capaz no me duele, pero siento como que tengo adormecida esa parte. O un hormigueo, siento, se le llama parestesias en medicina, pero es como, justamente como si fuera este caminito de hormigas por detrás de la pierna. Sí, escúchame, ¿y por qué empieza a doler el ciático? ¿Por qué hice una mala fuerza? ¿Por qué duermo mal? ¿Por qué tengo sobrepeso? ¿Cuál es el motivo? ¿El estrés tendrá algo que ver? ¿También no sé? ¿Preguntas? Sí, sí, un poco de todo. Bueno, estos son los síntomas. Tiene que ver, una de las cosas que más predispone, o sea, generalmente es algo que está presionando el nervio. Puede ser una cuestión de la columna, por ejemplo, una hernia de disco, que es decir, uno de los discos o almohadillas que están entre las vértebras se desplaza y comprime el nervio. Puede ser una lesión del hueso, ya alguna fractura o alguna fisura, pero no es lo más frecuente. Cuando tenemos las vértebras, entre las vértebras sale el nervio. Entonces, si hay un problema ahí entre las vértebras, una fractura, un golpe o algo, se presiona el nervio y duele. Lo más frecuente en realidad tiene que ver con hernias de disco, que tienen que ver con un sobreesfuerzo o malas posturas, o cuestiones musculares. Los músculos cubren las vértebras y se supone que buscan proteger. Proteger las vértebras y proteger el nervio que sale. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, mala postura, los músculos están como sobreexigidos. Si yo no hago actividad física, ese músculo es muy débil y no puede proteger. Si yo estoy en estrés, también esos músculos tienden a tensionarse cada vez más. O sobreesfuerzo físico también tienden a hacer contracturas musculares. Y eso presiona sobre el nervio y va generando este dolor y esta irritación. Y para calmar este dolor, ¿se toma algo? ¿Hay que hacer fisioterapia? ¿Cuál es el tratamiento? Y en una primera instancia, lo que hay que hacer es diferenciar, ¿es el ciático o es alguna otra cuestión? No es lo más frecuente que duele el ciático, si dolores de espalda en general. Se propaga, claro. Claro, el dolor de espalda, ya sea lumbar o sea más alto, el dolor de cervicales, por ejemplo, de hombros, es el motivo de consulta más frecuente en las guardias. Y aparte repercute una migraña. Claro, entonces sí, sí, es una cuestión más bien leve, que no genere dificultad en la movilización, que no sea una cuestión extrema. Y eventualmente uno podría tomar un analgésico, paracetamol, ibuprofeno, algún antiinflamatorio. Siempre la recomendación es el paracetamol, que es el más inocuo, por decirlo de alguna manera. Más suave. Es el más suave. Si los que son antiinflamatorios, el ibuprofeno, el diclofenac, el ketorolac, ese tipo de fármacos ya no lo pueden tomar todas las personas y si uno excede en la cantidad puede tener problemas a nivel digestivo y problemas en el riñón. Doctora, digo, el estrés se puede colar en esto, usted recién lo mencionó, pero si así fuera, y agrego a la pregunta, en todos los ámbitos de nuestro cuerpo, el estrés figura, ¿no? Claro, sí. Como decimos siempre, el estrés va repercutiendo. Cada persona tendrá su órgano de choque. Hay gente que frente al estrés capaz tiene una gastritis, hay gente que tiene caída del cabello y hay gente que va a tener, por ejemplo, afectación de la columna, afectaciones musculares o afectación del nervio asiático. Y volviendo a esto, ¿qué se puede hacer? En una primera instancia quizás sí calmar el dolor con algún analgésico, pero en esto hay que tener cuidado porque el dolor es un marcador de que sucede algo. Entonces, si uno se toma un medicamento y sigue su vida como si nada hubiese sucedido, este dolor va a ser capaz cada vez más intenso o va a predisponer a lesiones más fuertes. Como para palear una situación que por allí hay que atenderla a tiempo. Exactamente. Nos está hablando de un sobreesfuerzo, de un estilo de vida que no está siendo muy armónico con nuestro cuerpo, de mucho estrés, de falta de ejercicio, de algo nos está diciendo. Entonces, se puede hacer reposo, hacer una actividad. No se recomienda el reposo total, pero sí ir escuchando el cuerpo y ver viendo qué posibilidad, qué me permite hacer el dolor que tengo hoy, por ejemplo. Y de a poco, si quizás hay una consulta médica y volver a hacer actividad física, fisioterapia y evaluar cuál es la razón. Si es simplemente una contractura o si ya es repetitivo o de mucha intensidad, una hernia de disco o alguna otra lesión. Y cuando uno va a hacer fisioterapia, yo he estado haciendo una vez a la semana en mi espalda alta. A mí siempre me duele alto acá cerca del homóplato y siempre del mismo lado, no de los dos lados, siempre del derecho. Y cuando tengo dolor de cabeza, es del medio hemisferio, del derecho. Yo no sé si es, me duele la cabeza porque me duele la espalda o me duele la espalda porque me duele la cabeza. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Hacerse un masaje así, descontracturante, ¿es bueno, ayuda, sirve? Claro, y ese tema de los masajes, cualquiera puede decir, bueno, te hago unos masajes o tienen que saber dónde tocar, porque por allí te tocaron un nervio y te dejaron peor. Claro. Es también todo un tema ese. Exactamente. Hay que ver, si es una cuestión sencilla de decir, bueno, estoy un poquito contracturado y quiero ir a relajarme y sentirme bien, no hay problema en que sea quizás cualquier persona o alguien que se haya formado en esa, pero que no sea profesional de la salud necesariamente. Ya cuando sí hay un dolor muy puntual, es repetitivo o genera limitación en los movimientos, sí es recomendable ir a un kinesiólogo que se haya formado específicamente en esa área. El mensaje que llegan de la gente dice, buenos días, Pati Moni, y la doctora, justo lo que me está pasando, doliendo, tengo un dolor en el medio de la espalda, no me puedo ni tocar. Muy buenos todos los temas que tocan, participo por la entrada del cine, Sandra, 921. Ah, que en el medio. Digo, ah, perdón, ¿qué le decimos? Si le duele la espalda a esta chica. Al medio de la espalda dice. Claro, hay que ver qué exactamente, empezar a hacer una revisión de en qué momento empezó y si hubo algún desencadenante. Si es la primera vez que sucede, si es suave, puede tomar algún analgésico, sobre todo paracetamol si no hay alergia. En caso de que se sostenga, si es de gran, gran intensidad, acudir a una guardia. Si es medianamente sobrellevable, lo mejor en realidad es ir a un consultorio médico, porque el área de consultorio es más eficaz para abordar este tipo de cosas. En una guardia lo que hacemos es descartar la urgencia, decir, bueno, sí, la persona no va a morir por esto y no hay que abordarlo ya. Y generalmente va a hacer algún analgésico. Seguro. Va a mejorar el dolor, pero no va a repercutir a lo largo en el estilo de vida y decir, bueno, esto hay que abordarlo. Y esto es importante porque yo he visto en las guardias muchas veces gente que consulta quizás todas las semanas por un dolor de ciático, un dolor de espalda. Cuando duele el ciático, es un dolor que hay que calmarlo sí o sí. Y la gente viene desesperada a la guardia. Y a mí en esas circunstancias no me queda otra que hacerle un analgésico. Pero sostenido en el tiempo le va a generar un daño. Te entiendo perfectamente. Hay que ir a la raíz del problema. Exactamente. Bueno, póngame, ahí está, ahí está, a ver el money, a dónde está el mail. El Instagram de la doctora Más que Salud, sí que siempre brinda consejos muy interesantes. Bueno, y por ejemplo, me quedé pensando en esto, una recomendación práctica para la gente que tiene algún dolor sin recurrir al médico, que siempre eso es lo más, lo primero, primera instancia es tomar un calmante por allí y ponerse en movimiento. Actividad física, eso es clave, poner el cuerpo en movimiento, no el sedentarismo. Exactamente, la mejor forma de prevenir y tratar los dolores. Y hacer consciente la postura, si estamos en una postura incorrecta, hacerla consciente para acomodarla, eso también. Exactamente, el estilo de vida y en este caso particular, actividad física. Con lo que se pueda, obviamente si hay un dolor muy intenso, no salir a correr una maratón, pero sí los movimientos que se permitan y que cuando uno se siente bien, ir de a poco sosteniendo la actividad física, porque al tener buena masa muscular, la postura es mejor, están más protegidos los huesos, más protegidos los músculos y se previenen muchísimas cosas y medicamentos a largo plazo. Perfecto, ha pasado la doctora Rocío Actisdana, como siempre, tan útil en todos sus consejos. Doctora, muchas gracias, que tenga una linda semana. Está radiante la verdad. Sí, se la ve muy feliz, enamorada. Ahí está el secreto, está, qué nerviosa. Ese piripipi del amor. ¡Suscríbete al canal!